Hola, qué tal amigos de Zona de Gol, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión que estamos hoy viernes, no jueves, jueves 30 de enero del año 2020, es la previa de la jornada número 4 de la Liga MX y antes de comenzar saludo con mucho gusto a mi buen Octavio Zúñiga. Amigo Jisús, qué gusto saludarte. A lo mejor no alcanzan a ver, pero trae los ojos rojos todavía. Llorosos. De esa eliminación. Pero no es por llorar, no es por llorar. Entonces, por favor, los deletidos. No, 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 para nada, nada que ver. No, qué gusto saludarte, Jisús, también hoy en nuestro compañero. Exactamente, hoy saludamos a nuestro invitado, Svein Muñoz, ¿cómo estás, Svein? Muy bien, Jisús, ¿y tú? ¿Qué tal, cómo estamos? Pues, a todo dar, ya listos para hablar sobre un poquito de lo que se viene en esta jornada 4. Va a ser un partido muy interesante, como lo puede ser el Toluca Cruz Azul, que será el domingo. Pero primero vamos a revisar, si les parece, la jornada desde mañana, que arranca a las 7 de la noche. ¿Con qué partido, mi buen Tavo? Así es, el día de mañana inicia la jornada con el San Luis contra las Chivas Rayadas del Guadalajara, contra las Super Chivas, las Super Chivas, que creo que sabes qué es, Ben, Jisús, creo que lo único que han tenido de son superpretextos, superapodos, super, ya no sé qué ponerle. Superfracasos. Superfracasos, de verdad que no se le ve por dónde el equipo con Luis Fernando Tena y San Luis, es un equipo que se está, me parece que ha comenzado bien, creo que está jugando bien al fútbol y puede ser un muy buen rival para el Guadalajara, quizás su primera derrota se pueda venir. Pero cuidado con Chivas, porque agarrando vuelo, y sobre todo con los equipos como los maneja desde la dirección deportiva Peláez, hemos visto a lo largo de la historia, tanto con América como con Cruz Azul, que los resultados están. Sí, mira, la gran diferencia entre lo que pasó con América y Cruz Azul y ahora con Chivas en el tema de Peláez, es que con América y Cruz Azul los jugadores que llegaban como refuerzos y las grandes inversiones jugaban desde el arranque, y ahorita Tena ha decidido como alentar un poquito eso de que vamos a meter competencia y que no tienen que jugar precisamente por ser estrellitas, aquí todos se ganan el lugar, y eso es lo que ha venido generando esta situación de, no sé, como de irregularidad en el arranque de Chivas. Y sabes también que ni agarran ritmo los que llegaron, y los que están, también no sé si se sientan presionados, o sea, finalmente está saliendo como contraproducente, o sea, sí se entiende el tema de lo que quiere hacer quizá Luis Fernando Tena, decir, bueno, este es un equipo y todos cuentan igual para mí y todo, pero creo que ni una cosa ni la otra está pasando. O sea, yo creo que sí está fallando un poco este tema, porque en todos los equipos a nivel mundial, bueno, por lo menos que yo me acuerde, no hay uno solo que hayan llegado los refuerzos los fuertes y los tengan en la banca con ese proceso. Digo, casi siempre, o la mayoría de las veces, cuando refuerzas un equipo de esta manera es porque vas a utilizar el jugador, porque eran jugadores que te hacían falta, ¿no? Además eran jugadores que llegan un tanto con papel de estrella a Chivas, fueron los, bueno, en el torneo pasado sobre todo los que resaltaron en ciertos equipos, vemos el caso de... Del Chicote Calderón, de Jesús Angulo. De este Chico Macías, que no llega como refuerzo como tal, sino que es un regreso a Chivas, pero de todos modos venía con buen papel aquí en el año. Sí, no, Uriel Antuna, por ejemplo. Sí, desde luego, entonces... Bueno, Uriel Antuna no tan consagrado en Galaxy, pero... Pero, ¿sabes? Pero llegó en la selección y con un buen... Con una buena inercia jugando allá, entonces lo traes para acá y lógicamente es un chavo que viene de una liga que quizá México todavía tiene más nivel que la MLS, no mucho más nivel como antes. Me parece que ya las ligas están muy parejas, pero aún así es un jugador que se tiene que acomodar a la liga mexicana. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces vamos a ver qué tanto tarda Chivas en agarrar o qué tanto tarda en irse, porque también puede ser un factor. Digo, al final de cuentas llega Peláez y no sé si se lo impusieron o él decidió mantener a Atena en el equipo, pero sí es un factor que le terminó costando en Cruz Azul de mantener a Caicinha y no arrancar con un proceso desde cero como él quisiera. O sea, a lo mejor sobre todo por la continuidad de lo que ha puesto Peláez, ¿no? La continuidad del proyecto de Atena, hemos visto que... Pero pues qué tanta continuidad tenía, o sea, tenía medio torneo en Chivas y no es como que hubiera cambiado la cara del equipo cuando llegó. No, y sabes que es Amaury el que lo... O sea, sí, de alguna manera es el presidente de Chivas, Amaury Vergara el que decide continuar con Atena. No sé, ahí Peláez, pero lógicamente acata eso. Digo, Peláez ya se le trajeron los refuerzos que quiso, que pidió. Y en el caso de Amaury, bueno, aguantó a Atena. Y yo creo que es cuestión de tiempo y vamos a ver si se mantiene. Digo, es un técnico que más o menos las pudo meter a las Chivas a la liguilla el torneo pasado. Se quedaron no tan lejos hasta la última jornada. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con el Guadalajara. Si no se va Atena, porque hablando precisamente de técnicos destituidos, el Atlas ayer anunció ya la destitución de Leandro Cufré a tres jornadas de haber arrancado el torneo. Y mañana recibe en el Estadio Jalisco a los Xolos de Tijuana. Va a ser un partido, me parece, intenso. No sé qué tanto se pueda ver Atlas con un técnico interino o con un nuevo entrenador, si es que lo anuncian en las próximas horas. Pero me parece que no había arrancado tan mal el Atlas. Digo, había tenido por ahí resultados. De hecho, le ganó Cruz Azul en la jornada uno. O sea, realmente... Y jugando bien, creo que con uno que otro destello de calidad, sobre todo con los refuerzos que hizo, jugando bien el fútbol. Sí, de acuerdo, totalmente. Y bueno, ya para el sábado, Monterrey recibe a Gallos a las 5 de la tarde, en un partido único... Bueno, no, tenemos tres partidos a las 5 de la tarde el sábado. Este que les comentaba, Monarcas en un horario atípico recibe a León. Un partido ahí, pues, interesante por lo que ha venido mostrando. Raros horarios, ¿no? Monarcas está muy raro. Como que no jugó el viernes en la noche. De hecho, son seis partidos en sábado, amigos de la Liga MX, por favor. Es que ¿sabes qué pasa? Probablemente no lo quieren empalmar con el Super Bowl, entonces... Probablemente no lo quieren empalmar. Tal vez, pero ¿cuál es un partido más en viernes? Digo, ¿qué te cuesta? No es mucho problema. Necaxa recibe a Puebla también el sábado a las 5 de la tarde. Por ahí los rayos espero que sigan con un paso medianamente bueno que han tenido hasta el momento. No digo por qué... No, y fíjate que le fui a Puebla, no sé por qué. Sí, ahorita que dijiste. Es que está muy incierta la quiniela. O sea, tienes que irle al que menos piensas que va a ganar. Así es como está ahorita la Liga. A las 7 de la tarde tenemos un solo partido. Pachuca recibe a Tigres y cerramos el sábado de forma estelar. Santos recibe a Pumas en el tercer partido entre estos dos equipos en una semana. Ya se van a agarrar la medida. Ya están bien entendidos. Y América recibe a los bravos de Juárez en el Estadio Azteca. Y ya para el domingo lo que yo... Bueno, mi opinión es que Toluca-Cruz Azul será el partido más destacado de la jornada. Más atractivo sobre todo de esta jornada. Sí, díganos en los comentarios qué opinan sobre este partido en específico. Toluca contra Cruz Azul. Cruz Azul viene de golear a Santos, cosa que nadie esperaba y en los pronósticos quedó más que claro. Yo sí, yo sí lo esperaba. ¿Y por qué no le fuiste? No, porque fue hasta después, digo, los pronósticos cuando lo vi, yo puse, ni me acuerdo qué puse, creo que puse Santos. Creo que todos fuimos a Santos en ese. Pero ya después en el análisis, una persona que le va al Cruz Azul dijo, es que yo no creo que el Cruz Azul. Dije, no, ya. Si un Cruz Azulino no le va al Cruz Azul, automáticamente se le quita la sal. Y le dije, entonces va a ganar el Cruz Azul. Y sí le fui, pero ya habíamos enviado la quiniela. Pero la verdad es que yo le decía a esa persona. Quémala, quémala aquí. En un espacio de los programas, yo le decía, es que el Cruz Azul no tiene un mal equipo. O sea, tiene jugadores muy interesantes. Y tú lo ves, dejó una generación de jugadores buenos, Ricardo Peláez, y me parece que Sebastián Jurado, y que llega, llega ahí a puntalar también la portería si lo dejan jugar. Pero tiene jugadores como el Piojo Alvarado, como Rodríguez, tiene jugadores como el propio Elías Hernández, tiene gente como Pablo Aguilar. O sea, es un equipo completo y bueno. O sea, llega ese chico, el mediocampista, Zepelini. Zepelini, Gled Zepelini. Zepillín. Llega Zepelini y la verdad es que, o sea, es un equipo, tiene jugadores que en cualquier momento pueden despertar y atener un buen torneo. Creo que están atrofiados entre las críticas, obviamente, del exterior, entre los malos resultados, entre los conflictos dentro de la directiva, lo que no permite, por lo menos a la opinión pública, pensar que este Cruz Azul va a dar algo de qué hablar. Y luego, de repente, va y le pega a Santos, que fue líder general del torneo pasado, y que es un equipo que en los últimos años se ha mantenido bajo una situación de estabilidad futbolística, y te sorprende que gane 3 a 0, pero sí, tienes toda la razón, o sea, no está muy distante de tener un equipo competitivo. Bueno, también hay que tomar en cuenta, muchas de las veces, que el factor mentalidad influye mucho en los equipos, y lo vemos con Cruz Azul, que es drástico la presión mental que tiene este equipo, y pues bueno, esperemos que haga un buen torneo. Así es, pero que sea honestos, ven, aquí nosotros traemos las playeras, Zepelini. ¿A qué equipo le vas, Zepelini? Honestamente, Zepelini. Para que la gente te odie, te odie o te quiera, o tú sabes. Ya para la próxima van a saber, me traigo la playera. Ah, ok, entonces vamos a hacer aquí que la gente diga en los comentarios a quién piensan que le ves Zepelini. ¿De qué se le ve cara? ¿De qué equipo se le ve cara Zepelini? Ya la siguiente semana me comprometo, atréame la playera. Vete, yo si estuviera opinando dirían, se ve como que Zepelini va al Real Madrid. Aparte. Diga, mexicana, ¿cuál es el equipo más burgués? No te creas. Digo, no sé por qué, y si le vas, perdóname, pero el América tiene esa dualidad de que puede ser el equipo más burgués de México, pero también el más barrio. Es que sabes que tanta gente le va... Es muy drástico, toca todo, toca todo. Sobre todo se ve en América muy drástico, ves el estadio y volteas al palco y sale... Sí, o sea, es que le vas... Está el presidente de Televisa y volteas a la tribuna y está... Sí, la gente de la porra, ¿no? O sea, es que sí, o sea, es tan vasto el universo americanista. Y fíjate, los unen, ¿no? Ese tema y como a muchos equipos, ¿no? Desde la persona más adinerada que le vaya a un equipo hasta quien no cuenta con todos los recursos, digo, es lo bonito del fútbol, ¿no? Es la magia del fútbol, exactamente. Y pues bueno... Vamos a saludarlos, Jesus, porque hoy los hemos tenido muy abandonados. Saludos por ahí a José Luis Torres, quien nos escribe también. Daniel Villarreal, que dice que tú le vas al Veracruz. ¿Al Veracruz? ¿Al Veracruz? Ya ni existe. No ha dicho que no, ¿eh? Lo vamos a dejar así para las llenas. Nos sorprende en las próximas semanas. Vamos viendo qué fina la gente. Y sí, bueno, volviendo al partido de Toluca y Cruz Azul. Toluca comienza una nueva etapa con Antonio Nelson como director deportivo. Y me parece que va a ser un factor importante, ya que en los últimos años hemos visto a un Toluca, digamos que invadido por promotores, trayendo jugadores de pésimo nivel, que lo han puesto fuera de zonas de liguilla, que lo han puesto en situaciones de descenso, pero sí ya en una irregularidad que es marcada. No tan drástico como Chivas. Sí, no, Chivas, andaba. Y mira que ellos no tenían promotores, más bien no tenían dinero. No había ni promotores, ni había pies, ni cabeza, ni nada en ese equipo. Puros problemas legales, problemas de los dueños, muchas situaciones con José Luis Higuera. Un amante del cine que ahora tiene que ser director deportivo, tipo Club de Cuervos. Saludos a Mauri Vergara. Sí, no, pero parece que tiene buenas intenciones, no, vamos a ver si... Mira, si sabe dejar de lado, o si sabe dejarle trabajar a Ricardo Pelay sin meter la nariz más allá del tema administrativo, me parece que puede hacer algo importante, que tal vez a Jorge Vergara le costó mucho tiempo aprender. No le voy a ir al Cruz Azul. Lo vas a salar. Bien. No, no lo vas a salar. Resultado. Yo creo que va a ganar Cruz Azul 2-1, fíjate. 2-1, Cruz Azul a Toluca. ¿Y tú, Edwin, qué opinas? Igualmente, comparto con el buen Tavo 2-1. Mira, no quiero sesgar tu opinión, pero cuando Tavo apoya un equipo, normalmente hay que ir a... Hay que tomarlo con pincita. No, hay que irse del lado contrario totalmente, porque sí le gusta salar equipo. No, pero fíjate, este torneo no ha empezado tan mal. Todo el torneo ha estado con la playera de Chivas y no ha perdido. Digo, no, no le ha ido tan bien. Ahorita vamos a ver, los invitamos a que se queden a la transmisión o a la emisión del video más tarde, donde vamos a ver cómo vamos en las quinielas. En las quinielas. Vamos a ver qué tan mal andas. No, pero sí, estamos a tres de líder, estamos a tres de líder. A tres de líder, sí, pero esta semana se separa ahí la tablita. ¿Y tú, Jesus? ¿Cómo lo chico? Yo opino que va a ser un empate. Creo que a los dos todavía les falta arrancar este tipo de resultados, como el 3-0 contra Santos, es un destello ahí como que muy incierto. Toluca también arrancó perdiendo ahí con Necaxa, pero después, bueno, acaba de avanzar en la Copa eliminando al Atlas con un buen fútbol. Entonces, a lo mejor en este terminan otra vez volviendo a un bajo nivel y empatan a cero. O el buen se da auto destello y otra goleada. Sí, no, o igual y la máquina arranca. O a lo mejor ahí Toluca se termina de consagrar y le mete cuatro a Cruz Azul. Entonces, es muy incierto ahorita, estas primeras jornadas del torneo es muy complicado predecir o pensar cómo puede darse un resultado, pero yo creo que va a ser un empate. A un gol. A un gol. A un gol, bien. Entonces, solamente para comentar, hablando de equipos de Guanajuato, el Celaya ya arrancó el pasado fin de semana su participación en el acercio. Ayer con Monterrey. Y en la Copa ante Monterrey. Así es, ayer ante Monterrey queda eliminado, pierde tres goles por cero en la vuelta. Después de dar un buen partido en la ida aquí en Celaya, estamos de acuerdo. O sea, cuatro por tres pierde, pero imagínate meterle tres goles al campeón del fútbol mexicano. Y bueno, ayer ya fue como que el... Sí, no, era muy complicado que pudiera avanzar. Pero sí, totalmente. Y en el ascenso debutó bien con un triunfo 1-0 sobre el Atlante. Me parece que se refuerza bien el equipo para este torneo. Tiene jugadores interesantes. El técnico como el Piti Altamirano, que ya tiene cierto recorrido en el ascenso. Y bueno, en este caso con la selección de Costa Rica, donde fue auxiliar de Gustavo Matosas. Sí, de Gustavo Matosas. Entonces, me parece que Celaya puede hacer un buen torneo. Y esperemos que pueda llegar a altos estándares y poder pensar en el ascenso del próximo torneo. Así es, su gol de Daniel Cervantes en la primera mitad. Como dices, jugadores que regresaron. En el caso de Sergio Vergara, un elemento como Rodolfo Celaya, que va a jugar hasta la jornada 14, creo, aunque son 12 jornadas. Porque no lleva nada. Leo López, que refuerza la centrada. Leo López, también, trae varios elementos interesantes. Bueno, Cristian Campestrini en la portería, que aunque es un arquero veterano, sigue teniendo calidad. Sí, veterano de mil batallas, ya 38 años. 39. 39 ya, Campestrini. Casi que se le anda pegando el conejo. Sí, no, ya. Bueno, le faltan unos 4 o 5 años. Pero es un muy buen portero, entonces sí llegó y tiene un equipo muy bien reportado. Bueno, amigos, bienvenidos a este tercer tiempo de Zona de Gol, donde vamos a platicar un poquito sobre cómo nos fue la semana pasada en la Quiniela. Nos fue mal, para empezar, creo que... No tanto, tuve 3 aciertos, digo, ahí me acerqué un poco. Estuviste ahora sí en el promedio, por ahí vemos la tabla general hasta el momento cómo va. Ahí pues con poquito, pero me mantengo arriba con 9 aciertos. Ya, te vamos a alcanzar y subiste resultados muy extraños esta jornada. Yo creo que esa es tu clave, ¿verdad? Digo, como es tan irregular el otro no, a ver cuál queda. Le juegas así como de Team Marine de doping güe. Y a la que caiga. A la que caiga. Lo que sí es que si alguien se ha estado basando en nuestras quinielas para pegarle al pronóstico, lo sentimos, una disculpa, nos hemos esforzado. Si de 17 jornadas una pega para el pronóstico, ya va. Ya, con eso, vígate. Con eso recuperan todo lo que gastaron y mucho más. De hecho, deberíamos nosotros jugar al pronóstico. Exactamente. Bueno, pues ya ahí vemos en el segundo lugar al equipo de producción con 8 aciertos y ya Erika y el buen Tabo con 6 al fondo, ahí van poquito a poquito acercándose. ¿Cómo es campeón el Tigres? Así juega, así juega. Lo importante no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Aplicando las del Tuca. Las del Buen Tuca. Carajo, sí le voy a atinar a esta jornada. Tenemos ahí en la tabla cómo está la quiniela para esta semana. Por ahí San Luis-Chivas, pues todos al San Luis, menos el buen Tabo que sigue casado con su rebaño. Tú ves, ven, ¿qué opinas? ¿Quién gana este partido, Chivas y San Luis? Yo me voy igual con las Chivas. Yo pienso que se la llevan, sobre todo por lo que ha venido mostrando San Luis. Me voy con las Chivas. Bueno, ahí están las Chivas. En el Atlas Tijuana, pues Erika y producción dicen que Tijuana. Tabo y yo decimos que empate. Qué chiste, Erika y producción las llenan juntos. Vamos a darle un voto de confianza a toda la afición fiel al Atlas. ¿Al Atlas que gana? ¿Y yo qué le puse? Yo ni me acuerdo. Fuiste empate, mi buen Tabo. Empate. En el Monarcas León, pues todos al León. Yo opino que un empate. Svein, ¿tú vas a...? Me voy con el León también. Ok, yo no soy el único raro aquí. Rayados ante Querétaro. Erika dice empate. Tabo dice que empate. Yo opino que Rayados. Producción dice que Rayados. Svein. También me voy con el actual campeón y nos vamos con Rayados. Bueno, Rayados. ¿Y yo qué puse? Empate. Por favor. Necaxa ante Puebla. Necaxa la mayoría. Yo opino que Puebla. Fíjate. ¿Y tú, Svein? Esta está un poquito más peleada, pero yo creo que igual me voy con Necaxa. Sobre todo por lo que hizo el torneo pasado y la continuidad que pretenden darle en este. Con ese resultado te vamos a alcanzar. Sí, como no. Le vamos a descontar. Pachuca ante Tigres. Erika y producción otra vez coinciden que Tigres. Se me hace que sí la hacen. Sí la hacen. Sí la hacen, yo creo. Tabo y su servidor piensa que empate. Svein. Yo creo que me voy con los Tigres. Los Tigres. Muy bien. Los Tigres. Los Tigres. Perfecto. Ya cerrando jornada de sábado, América Juárez. Todos a la América, menos yo que voy a empate. Svein. Igual me voy con mi AME en la América. No, no, no. Las super águilas de la América. A ver qué pasa. Santos ante Pumas. Erika opina que empate. Tabo opina que Santos. Yo opino que Pumas. Producción opina que Santos. Svein. Yo igual, fiel a mis ideales, me voy con mis Pumas también. Bueno, muy bien. A los Pumas de la universidad. Y en el Toluca Cruz Azul, pues, Erika y Tabo dicen que Cruz Azul. No sé por qué. Cruz Azul. Yo creo que Cruz Azul va a dar la sorpresa este torneo. ¿Sí crees? Sí. ¿Rafirmando lo que hizo la semana pasada o qué? Es que estoy viendo que como ya todo el mundo lo da por muerto, en algún momento se tienen que empezar a relajar los jugadores y tienen que empezar a jugar. Digo, eso no es lo que yo creo. Yo me voy con un empate. Un empate a dos. Entre Toluca y Cruz Azul. Producción también opina que empate y yo pienso que Toluca. Fíjate, aquí rompo un poquito con lo que dije hace rato, pero creo que Toluca puede ganar. A ver, Jesus, ¿de qué se trata? Es lo mágico de la Liga de México, amigo. Todo puede pasar. Toluca lo sabe. Exactamente. Bueno, pues, ahí tienen la tabla. Por si gustan hacer sus pronósticos a base de esto, ahí queda en su opinión. Yo fíjate que lo voy a jugar, lo voy a jugar los pronósticos así como tú hiciste la tabla. Como yo lo hice. Como yo lo hice. Y los reto a algunos de ustedes dos a que jueguen el pronóstico como yo hice la tabla. Bueno. Lógicamente que si me llevo el pronóstico, te daré como 100 pesos, Jesus. Está bien, de ahí sale. Yo te daré 50. Ah, igual. Bueno, muchísimas gracias. Llegamos al final y nos vemos en la próxima jornada. Chau.